Shakira está pasando por un momento glorioso a nivel profesional rompiendo récords junto a Bizarrat en la que grabó su canción de despecho contra Piqué y Clara Chia, pero a nivel personal continúa muy mal por la traición del padre de sus hijos y a 7 meses de que anunciaran su separación podría volver con él y cumplir su última venganza contra la novia del ex futbolista. Varios medios de comunicación se han dado cuenta de que en Instagram, con todo y los problemas mediáticos que tienen desde hace meses, tanto Shakira como Piqué aún se siguen en dicha red social, lo que levanta sospechas de que podría suceder. Los 12 años de relación que tuvieron Shakira y Piqué en los que tuvieron a sus hijos Sacha y Milan no se olvidan tan fácilmente, ¿será esa la razón por la que ambos se niegan a dejar cerrado ese episodio con todo y que el ex futbolista ahora tenga una nueva pareja? Pues resulta extraño que ambos aún se tengan en Instagram, considerando las indirectas que han enviado el uno al otro desde hace meses, Shakira en Instagram no ha quitado al padre de sus hijos de las personas que tienen dicha red social, mientras que Piqué está al pendiente de la mamá de Milan y Sacha. No solo es extraño que continúen siguiéndose mutuamente en Instagram, sino que también el hecho de que mantengan intactas las fotografías que estuvieron juntos como pareja, así como las que aparecen en familia con sus hijos Milan y Sacha, por lo que Clarechia debe de estar temerosa de que haya posibilidad de que aún su ahora novio regrese con la colombiana. La última foto que tiene Piqué junto a Shakira en su cuenta de Instagram fue del 2021, mientras que la intérprete de ojos así tiene una misma imagen de San Valentín en pleno 14 de febrero de 2022, tan solo cuatro meses antes de confirmar la separación.